Pero pues trae la misma política, trae la misma... todo el trabajar del gobierno federal. Sin duda es un impulso y una nueva imagen y una sensación de que las condiciones pueden mejorar. Si el petróleo de más de 100 dólares baja a menos de 30, pues de algún lado hay que sacar el dinero. Pues dicen que le costó cara la idea de traer al racista viejo feo de Donald Trump al secretario de Hacienda Luis Videgaray. Porque ya renunció a la fregada. Y el diputado federal panista Ricardo del Rivero dijo... ¿Y pa' qué fregados ponen a José Antonio Miade como sustituto? Hubieran puesto uno del pan... digo este, no le gustó. Pues es como si un enfermo tiene cáncer en un brazo y se lo cambian a los, pero nada más. O sea, prácticamente son las mismas figuras políticas que están llevando a cabo la política pública del gobierno federal. Pues lo que deben hacer es no enfermarse y conservarse siempre sanos. Pues lo critica Ricardo del Rivero del Pan, pero Felipe Calderón cuando fue presidente también lo puso en la Secretaría de Hacienda. Chihuahua, yo creí que ya íbamos a salir de las crisis económicas. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero dice Osniel García que sí, que cómo no, diputado federal prillista. Que no, que sí estuvo bien, que... es que tanto critican. Mira, yo creo que es una decisión muy acertada del presidente de la República. Enfocado a dos aspectos que el día de hoy nuestro país necesita. Todo esto es como un sueño de hadas. Miren, háganle como quieran. Nomás no le recorten dinero a las escuelas, dijo el delegado de la SEP, Emiliano Hernández Camargo. Pues se ha dicho muy bien y estamos de acuerdo. Puede apretarse siempre un gobierno o la burocracia, pero no hay que castigar a las escuelas. De modo que nos hemos quedado sin quinto. Mire, quien lo viera, ya corrigió la plana. Ahora sí defiende. Hace apenas dos meses no andaba con que estaban bien los recortes. Que al contrario, que eso era un estimulante. Trabajar más, hacer más, ser más creativos. O con el soporte y el apoyo de los padres de familia. No, pues yo creo que ya lo regañaron. Está bien, ya va aprendiendo, ya va aprendiendo. ¡Hijo de la fregada! ¿Ya se robó algo? Todavía no, si apenas llegué esta mañana. ¿Les perderá su tiempo? No lo creo. Sus antecesores ya nos limpiaron. Algo habrá quedado, algo habrá quedado.